Cuando tenga la necesidad, abrázalo a la otra persona y que la otra persona los agarre. Pero no es un abrazo de cuates, es que sientan eso, ¿ok? Así, así. Ok, vamos a empezar. Silencio, total, concentración, bien parados. Brazos sueltos, brazos sueltos, brazos sueltos, brazos sueltos. Y empezamos. Con respiración y empezamos. Hagan la conexión, silencio. Hagan la conexión. La emoción que salga, ¿eh? Risa, llanto, enojo, lo que sea. Hagan esa conexión. Sigan, no pierdas la conexión. No pierdas la conexión. No pierdas la conexión. Voy a avisar a ti y a ti. Suelta los brazos, Álvaro. Y vayan viendo cómo se va energizando. El vínculo. Encuentren esa parte de adentro de la otra persona. Que no conocía. No hable, no hable. No hable, no hable. Que tienen que dar ese primer paso. Quien sea, délo. Fuerte, 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 fuerte. Manténgase ahí. Manténgase ahí. Eso, manténgase ahí. Manténgase. Manténgase. Tiene de nuevo. Se acuerda de nuevo. Sí, te lo voy a hacer. Eso, manténgase. Manténgase. Siéntalo, siéntalo, siéntalo. Rico, rico. Rico. No, 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 no. Denle gracias a esa persona. No, 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 no. Y cambio. Y cambio. Y cambio, y cambio, y cambio, y cambio. Yo no me acuerdo. Ok. Encuentra de nuevo la conexión. Aquí tiene una conexión muy distinta. Encuentra de esa conexión. No se puede contigo, no, no. Olvídalos. Olvídalos. Vamos, Luisito. Vamos, Luisito. Vamos. Haz la conexión con los ojos. ¿Qué es lo que hice con ella? Ya la hice con ella. Haz la conexión. Pero manténgala. No solo es eso. Suénten brazos. Que la energía no se bloquee en ningún lado. A los ojos, a los ojos. Encuentren algo. No, 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 no. Pero veanse a los ojos profundo. Le están dando un mensaje a alguien. Y esa persona inmediatamente está respondiendo. Con algo. Está. A lo mejor no tienen la conexión como tenía la pareja anterior. Encuentren esa conexión. Y si de plano no la tienen, respeten la conexión que tienen. No hablen. Caro, no hables. Yo no estoy hablando. Te oigo murmurar. Conexión. Cuando lo sientan. Un abrazo fuerte. Fuera. Denle, 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 denle. Un abrazo. Siéntalo. Siéntanse reconfortados. Rico, rico. Digan, gracias. Y cambia. Cambia. Deja que termine ahí. Gracias y cambia. Eso. Va. Concentración. Los ojos. Concentración en los ojos. Encuentren esa parte que no conocen de todos. ¿Cómo vas? No entiendo. Deja por acá. Calentito. ¿Bien? Sí. Encuentrenla. Ha llegado un momento en que no tengan la misma conexión con la otra persona. Brazos, Luis. Eso que no han tenido chance de decírselo, de decirle a la otra persona, díganselo. ¿Te lo puedo decir? No, con los ojos. Con los ojos, con los ojos, con los ojos. ¿Qué es eso? No, pues algo que dice que le diga. ¿Qué es eso? Dígalo, dígalo, dígalo. Abrazo, abrazo. Rico, rico. Manténgalo, manténgalo. No lo suelten, no lo suelten, creo. Que no te den miedo, que no lo suelten. Gracias. Dénselas gracias. Gracias. Cambio. Cambio. ¿Ya? Encuéntrense, encuéntrense. Júntense rápido, júntense rápido. Júntense rápido. Vénganse hasta acá, Johnny. Véanse. Aquí, Johnny allá. Quédense viendo, quédense viendo. Van a hacer una conexión, ¿ok? Vamos a mover la energía, que se ya. No. Que regrese todo a la normalidad, ¿ok? Gracias. La emoción que salga, risa, llanto, enojo, tal, 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 tal. Déjenla, que fluya, que fluya, que fluya. Cuando estén listos, cuando estén listos, que sientan que es imperioso dar el primer paso y se abrazan. Y se mantienen ahí y dicen lo mismo con un abrazo. ¿Ok? Hablamos. No. No, solo los ojos. Solo los ojos. Eso. Vamos, Luis. Manténgan ese abrazo, ¿eh? Manténganlos. Que ya están abrazados, manténgalos. Díganlo. Díganlo. Que llega la risa, que llega... Déjenlo que fluya. Es la energía. Vamos a recuperar esa energía. Abrazo fuerte, fuerte. Manténlo ahí. Manténganlo ahí. Manténganlo ahí. Díselo. Díselo, díganselo, díganselo. Díganselo con el abrazo que sea. Siéntanlo, siéntanlo. Siéntanlo. ¿Qué onda? Ahí va. Loco. Eso. Dénselo, gracias. Dénselo, gracias. Eso, gracias. Eso. Y cambio. Entonces, vente, querido. Con dedo. Vamos a acercarnos. Eso. Aquí. Cambio, 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 cambio. 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 ¿Qué hiciste también? Entienden. No, no te puedes saltar. Quiero que encuentres esa conexión. La que sea. Ya, ya se me toque. Ya, ya la agarré. Ya, no te toque. Quiero que encuentres esa conexión. La que sea. Encuentres esa conexión. ¿Y si me pegas? No. Con los ojos. Ah, bueno, tú me pegas con los ojos. Sí. Y luego se abrazan. Encuéntrenla. Encuéntrenla. Los que estén ahí, quédense ahí. Los que no, encuentren esa conexión. Díganle algo. Díganle a esa persona eso que quieren decirle. Respiren. Disfrútenlo. Disfrútenlo. Y cuando sientan la necesidad, ¿eh? No le estoy corrienteando. Y ahí manténgalo. Díganse ahora con el abrazo. Ahí manténgalo. Rico. Rico. Disfrútenlo. 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 Eso. Manténgalo, manténgalo, manténgalo. Manténgalo. Siéntalo. Siéntalo, siéntalo. Abrácese bien. Abrácese bien. Siéntalo, siéntalo. Muy bien. Perfecto. es que hay mucha gente que es inmediato hay gente que ni siquiera se ve inmediatamente gracias gracias y cambio gracias ya los tocó ok entonces voy a hacer un le faltan a ellos entonces a ver tu con María los que ya terminaron en círculo Johnny con Esmeralda es que ustedes dos faltaron ustedes dos faltaron nada más de ejercicio porque los demás ya dieron vuelta todos con todos si llegamos al mismo ok los que ya terminaron hacemos el círculo y los que me faltaban que eran Johnny y Pablo no quiero dejarlos nada más que hayan hecho ¿le hacemos círculos a ellos? si un círculo a ellos dos acá no espérate un segundito María ponte acá